Durante el mes de diciembre la ciudad de los 30 caballeros podrá disfrutar de una pista ecológica de patinaje en la explanada del parque 21 de mayo, misma que es parte de todos los adornos navideños que autoridades locales han instalado en la plaza principal con motivo de las fiestas decembrinas. Andrea Ríos Álvarez, presidenta del sistema DIF Córdoba, sostuvo que lo único que se cobrará será el alquiler de los patines y será de 10 pesos por cada 20 minutos. Va a estar todo el mes de diciembre y vamos a estar cobrando, bueno por el préstamo de los patines se van a cobrar 10 pesos cada 20 minutos. ¿Por niño? Sí, nada más hay que traer calcetas o calcetines y ya van a tener aquí la fila, van a pasar a la casita, ahí les van a dar los patines y ya van. Detalló que de igual forma se instalarán dos casas de madera donde la fundación Casa Hogar El Dorado y Casa Azul estarán realizando actividad comercial para recaudar fondos que les permitan continuar operando. La pista sintética estará funcionando todos los días de diciembre de 11 de la mañana a 10 de la noche y la intención es que la mayor parte de los ciudadanos la disfrute. Esta misma pista será inaugurada el día viernes a las 8 de la noche. Desde la zona centro, más noticias, Roberto Telles.